El hogar feliz contigo Contigo soy otra persona Que solo tú conoces La verdad es que necesito Un abrazo tuyo No soy celosa Solo creo lo que es mí No soy celosa 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 a la ya bentan reywa a uncomoro nueve es mas aile jumeu fu es mas a pultini bnaya 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 lejt lafche viya bnaya bnaya kinti dhieli kinti nadiela a pultini bnaya 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 lejt lafche viya bnaya bnaya kinti dhieli kinti nadiela Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.